Bien, regresamos a nuestro país, 4 y 51 minutos de la tarde. Esta hora establecemos un contacto con nuestra periodista Javier Nichirino. Ella se encuentra en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y nos ofrece información a esta hora. Adelante, te escuchamos, Javier. Así es, muy buenas tardes, Jocelyn. Así como tú lo indicabas, acaba de culminar la reunión por parte de la Directiva Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar los detalles de lo que ha sido este encuentro y que se tiene previsto, anuncien los detalles sobre lo que será el Congreso, del Gran Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela a realizarse este próximo 4 de febrero con la participación, por supuesto, de todos los movimientos sociales. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Agradezco a los distintos compañeros y compañeras de los medios de comunicación social que han estado hasta esta hora. Nosotros estuvimos reunidos desde bien temprano, discutiendo, revisando, haciendo observaciones, propuestas de cara al momento político que está viviendo Venezuela. Hoy, ya hoy es qué, 29 de enero, se fue el mes de enero prácticamente. Y en esto, de acuerdo al mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, en estos primeros cuatro meses, primer cuatrimestre, debe haber elecciones presidenciales en Venezuela. Ya están notificados todos los interesados, incluidos los partidos políticos de la oposición. Algunos de ellos han declarado que no hay nada más antidemocrático que llamar a unas elecciones. Bueno, cosas que se escuchan, ¿no? Cosas que se escuchan. Pasar tanto tiempo pidiendo elecciones para que adelantaran las elecciones, la necesidad de adelantar elecciones, y ahora que las elecciones se van a hacer en el primer cuatrimestre, como que no las quieren. Nosotros sí vamos a participar, y en este sentido queremos, primero, anunciar algunas cosas. Lo primero es el tema del diálogo en República Dominicana, nuestro apoyo absoluto a la propuesta que hizo y que ha sostenido el presidente Nicolás Maduro, de un diálogo para buscar niveles mínimos de entendimiento. La derecha venezolana, luego de decir que no, que sí, que no, que no, que sí, parece que algunos de ellos fueron, vamos a ver, por lo menos fueron hasta República Dominicana, no sabemos si van a participar activamente en el diálogo o fueron a República Dominicana de otras cosas. Ojalá que sea para el diálogo, y ojalá que sea posible recoger de esta reunión un acuerdo definitivo. El presidente ha dicho que está listo para firmar lo que sea conveniente para el país, en el entendido que nosotros no vamos a República Dominicana, y lo volvemos a decir por enésima vez, ni a ninguna parte donde haya diálogo, a capitular, esto es un gobierno, es una revolución, y eso no está planteado, la capitulación. Luego queremos decir que el Partido Socialista ha unido a Venezuela el día viernes, viernes 2 de febrero, viernes 2 de febrero, vamos a hacer nuestro Congreso del Partido, estamos llamando a todos los compañeros y compañeras que forman parte del Congreso del Partido, a una reunión extraordinaria, a punto único a tratar, el tema de la candidatura presidencial, que ha comenzado ya a tomar fuerza en todos los movimientos, pero el partido, de acuerdo a la Constitución, debe, por las vías democráticas que así considere, plantear la candidatura. Ese día, pues, sería el día viernes, estaremos reunidos, los compañeros que forman parte del Congreso, del Partido Compañeras y Compañeras, Congreso del Partido. Además queremos desde aquí, desde nuestro partido y desde nuestra patria, rechazar actos terroristas que ha habido en algunos países latinoamericanos. Nosotros no dudamos en calificar la violencia como actos terroristas. Ojalá los mensajes que han recibido algunos presidentes los hubiesen dirigido a Venezuela cuando Venezuela ha sido víctima de actos terroristas por parte de dirigentes de la oposición, o quienes dicen ser dirigentes de la oposición. Ojalá, y se entendiera que la política es por la paz. La política es un mecanismo para lograr objetivos por la paz. Quienes creen que detrás de un partido político pueden generar violencia, detrás de grupos políticos pueden generar violencia y con esto convencer a la población, les va a pasar lo que le ha pasado aquí en Venezuela a la oposición. Una oposición total y absolutamente desvinculada de lo que ocurre en Venezuela, dividida, fracturada, sin orientación, sin liderazgo. Alguien dijo una vez, un dirigente de la oposición, que la oposición estaba como se veía, tal cual. Yo que fue Teodoro que dijo así. La oposición está como se ve, tal cual, así está, fracturada por todos lados. Sin un liderazgo, sin un programa, solo viendo a ver cada quien cómo defiende sus intereses personales. Luego tenemos nosotros que rechazar todas las declaraciones, ayer insolentes, de algunos países. Ayer un dirigente, un diputado del partido del PP español, pidiendo más sanciones para Venezuela, imagínense el PP español, inmorales señalados de todos los actos de corrupción posibles. En donde los jueces tienen que callar y todavía tienen el tupé de opinar sobre Venezuela. Repetimos, nosotros somos libres, soberanos e independientes. No estamos arrodillados a ningún imperio, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Además, también queremos desde aquí felicitar la actividad que se realizó al fin de semana, el sábado y domingo, de legitimación de los partidos políticos de la oposición. Felicitar el acto. No podemos decir eso de los partidos porque creo que les fue mal. No tuvieron la suficiente cantidad de personas a respaldar. Por ejemplo, el caso de Primera Justicia es patético. Ni en Miranda siquiera lograron la firma. Una cosa impresionante, pues. Son partidos de marketing, son partidos de... Son franquicias, en verdad, para chantajear. Cuando la realidad los aborda, se convierten y se ve la verdadera cara. No pudieron reunir el fin de semana los adecos. Dicen ellos que los reunieron. De todas maneras, el CNE es el órgano que decide, pues, si esas firmas son válidas. Ahora vienen los reparos y la revisión. Si firmaron algunos dos veces. Todo eso tiene que revisarse, pues. Pero forma parte de esta dinámica política. El CNE llama a legitimar los partidos y los partidos van ante el CNE. Así es en democracia. Y haber un órgano rector. No es que yo soy partido porque yo quiero. O yo soy... Tengo una agrupación política y con ella hago lo que quiero. Pero no hay... Hay hasta una ley de partidos políticos en Venezuela que debe cumplirse. Luego, ratificamos que para el domingo 4 va a haber un gran acto nacional. Un gran acto nacional de las fuerzas revolucionarias de todos los grupos. Nos vamos a encontrar... No solo los grupos políticos, sino los movimientos sociales. Las fuerzas sociales de esta patria nos vamos a encontrar para ya, de una vez, lanzar la candidatura oficial del presidente Nicolás Maduro como un hecho. Todas las organizaciones que así lo quieran hacer. Nosotros lo vamos a hacer el día viernes desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero el día 4 va a haber un gran encuentro. Además, aprovechamos que sea el día de la dignidad nacional, rebelión del 4 de febrero. y vamos a hacer un gran acto cívico, militar, de unión nacional, llamado a la paz, a la soberanía, a la independencia, pero también llamado al futuro de esta patria. Bueno, en términos generales, esos son los puntos que discutimos. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas y la primera la efectúa Javier Nichirinos por BTV. Buenas tardes. Buenas tardes. En primera instancia, quisiera preguntar cómo deslumbran ustedes desde el partido la participación de la oposición en esta nueva cita electoral, considerando su notoria división y falta de liderazgo, inclusive para tomar decisiones en esta mesa de diálogo que se celebra en República Dominicana. Si ya han definido desde el partido quién asumirá la jefatura de la campaña del presidente Nicolás Maduro. Y también quisiera un comentario en torno a lo que ha sido en contexto de estas nuevas sanciones en esta oportunidad por la Unión Europea y considerando que ya lo anunciaba el secretario de Estado de Estados Unidos que iba a realizar una gira por algunos países de Latinoamérica y asomaba ya que iba a tratar el tema de Venezuela. Considerando que ya algunos países independientemente ya han manifestado que de celebrarse las elecciones como en efecto ya se ha dicho por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país no las van a considerar como válidas. Un comentario al respecto sobre ese tema. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo es que es el nombre? Javier. Javier Chirinos. Chirinos. Gracias. Bueno, la participación de la oposición en las elecciones lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Porque ellos no se gobiernan. Ellos no se gobiernan. Ellos pueden decir que van a ser primarias, que van a consenso, que van a participar, que se están legitimando, pero ellos dependen de una llamada telefónica. Esa llamada telefónica les da la orden y a partir de allí toman, avanzan, avanzan. Vamos a esperar qué instrucción le dan. Parte de eso tiene mucho que ver con el diálogo, lo que ocurre ahí en el diálogo. Nosotros tenemos cifradas esperanzas que la derecha venezolana entienda que se ha ido por un gran barranco que los errores cometidos durante el 2017 en política de los errores o se aprenden o se pagan. Ellos no aprendieron y los están pagando. Por eso están divididos, por eso perdieron la posibilidad de tener gobernadores, apenas cuatro gobernadores. Después se les ocurrió la brillantísima idea de no ir a las elecciones municipales y trajo como consecuencia que nosotros tenemos 308 de no ir, no, si fueron, de no participar abiertamente y tenemos 308 alcaldes ahora de 335. Qué horror. Culpa de ellos. Si deciden ir a las elecciones presidenciales, bienvenido. Si no deciden ir, nosotros vamos a seguir adelante y un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto a la jefatura de la campaña, ¿cuándo fue? El sábado. Hicimos una reunión al jefe de campaña es el propio compañero presidente Nicolás Maduro. O sea, él es el jefe del comando de campaña con equipos que están en la organización, que están en la maquinaria electoral y defensa del voto. Por ejemplo, a mí me corresponde esa área, maquinaria electoral y defensa del voto. Jorge Rodríguez está en el área comunicacional. ayer él anunció que Adán iba a estar al frente del tema internacional y así poco a poco, pues, se va sumando un gran comando de campaña que debe comenzar y ya está trabajando. La reunión de hoy tiene que ver con eso dentro del partido. Pero el jefe del comando de campaña es el propio candidato presidencial. De las nuevas sanciones, la presión internacional, en verdad, ellos desconocen la realidad venezolana. Por ejemplo, es imposible que salga en los medios de comunicación a pesar de que Primero Justicia mandó una carta tratando de explicar lo inexplicable porque no habían podido recoger el 0,5% de las firmas cuando ellos dicen que son mayorías en Venezuela, mayoría en Venezuela. Ahora les toca como los malos estudiantes prepararse, estudiar y reparar. ¿Cuándo es que reparan? El domingo. Les toca reparación el domingo. Rasparon. Eso no va a salir en ninguna parte. O sea, en España lo van a decir, eso. Primero Justicia no pudo recoger la firma para re-legitimarse. Eso no va a salir. No lo van a sacar por ningún lado porque son temas que no se tocan. Bueno, esa oposición con la cual nos ha tocado lidiar, esa oposición es la que va a decir mentiras fuera de Venezuela. Esa es la oposición que ha pedido sanciones contra Venezuela. Esa es la oposición que aplaude cada vez que Dollar Today lanza el dólar a lo que le da la gana. Ellos lo aplauden. Revisen unos Twitter que lanzó hace días el señor Capriles celebrando que el dólar había llegado a no sé cuánto. Porque ellos son felices si el pueblo venezolano de Venezuela pasa trabajo, si el pueblo venezolano de Venezuela sufre, ellos son felices porque con eso ellos creen que se acaba el régimen. ¿Y qué le van a ofrecer ellos los venezolanos? Paralizar la construcción de viviendas, no pagar las pensiones de los venezolanos y las venezolanas que están pensionadas, comenzar a cobrarle las canaimitas y las canaimas a los estudiantes, privatizar la salud, privatizar la educación, será eso lo que van a ofrecerle. Ahora, la Unión Europea y algunos países liderados, recuerda que la Unión Europea solo hace lo que Estados Unidos les dice. A pesar de que ellos hace dos meses, mes y medio, dijeron que las sanciones de Estados Unidos a Cuba eran anacrónicas, ellos decidieron aplicarle sanciones a Venezuela que seguramente no son anacrónicas, que deben ser otra cosa. Pero seguramente no porque ellos, sabes que ellos son especiales, especiales en el sentido que creen que son los dueños del mundo, están acostumbrados a eso. Por eso es que tú escuchas a un presidente latinoamericano como Macri ir por allá y decir que Europa tiene que querernos porque todos somos descendientes europeos. Esos son los razonamientos de quienes están arrodillados. Nosotros no estamos arrodillados, nosotros somos orgullosamente una mezcla de todo donde prevalece a pesar de los pesares nuestras raíces indígenas. Aquí todos tenemos algún vínculo. Mi abuela era indiacariña por decir algo, negrita, chiquita, lindie, bella. Así todo, todo. Es una gran mezcla. Hay aquellos que se sienten obligados a rendirle pleitesía a los gobiernos de Europa. Con eso inventan el tema de la crisis humanitaria. Detrás de la crisis humanitaria ¿qué es lo que hay? ¿Una invasión? ¿Una intervención militar? ¿Con qué fin? Después que entren aquí, ¿tú crees que se van a retirar? No, no lo van a hacer. ¿Se creerán los dueños de la crisis humanitaria? No, de los recursos naturales de Venezuela. Se repartirán la reconstrucción del país que ellos mismos ayudaron a destrozar. El que tenga dudas, vea lo que ocurrió en Siria, en Irak, vea lo que ocurrió en Libia. ¿Quiénes apoyaron la invasión a Libia? ¿Quiénes apoyaron la invasión a Irak, los ataques a Libia, a Siria? ¿Quiénes apoyaron? La Unión Europea. La Unión Europea. No vamos a hablar nosotros de derechos humanos. Nos van a decir de derechos humanos. Ellos habló de nosotros, ¿no? Jamás, jamás nos van a dar lecciones. Pueden entre ellos caerse a mentiras, pero nosotros no nos van a dar lecciones. Esa presión, fíjate lo que ayuda a esa presión, tenemos elecciones en los cuatro primeros meses. Gracias por esa presión en todo caso. Siguiente pregunta, por favor. La segunda y última pregunta la efectúa Marco Salgado por Hispan TV. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle en primer lugar cómo entiende que ha recibido las bases del PSU la noticia de que se ha constituido otro movimiento desde la revolución bolivariana, pero que va a tener representación electoral, concretamente el movimiento Somos Venezuela que anunció el presidente Nicolás Maduro. Y por otro lado, pedir un comentario en particular sobre declaraciones como la del presidente, aunque usted ya ha hablado del tema internacional, declaraciones en concreto del presidente Mauricio Macri de Argentina, quien habla de que Argentina no va a reconocer las elecciones presidenciales que han sido convocadas para el primer cuatrimestre y si entienden que esto podría generar también un efecto en otros países contrarios o del mismo signo de Argentina, derecho o contrario a la revolución bolivariana en América. Gracias. Gracias, Marco. Termino con la... Arranco con tu última pregunta, ¿no? En verdad no nos extraña, Macri prefiere reconocer a Hernández en Honduras o a Mac o a Temer en Brasil, no tienen ningún problema para reconocerlo. Eso tiene que ver con una línea. Ya el presidente Santos también dijo que no iba a reconocer al gobierno que resultara electo en estas elecciones. No nos sorprende en absoluto lo que pudiera a nosotros sorprenderlos es la victimización que ellos mismos se hacen, ¿no? Por ejemplo, luego de las sanciones a Venezuela de la Unión Europea, Venezuela tomó una primera decisión de declarar persona no grata al embajador de España en Venezuela. Ya habíamos llamado a consulta a nuestro embajador Mario Iseo. Se victimizaron. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hacemos es ayudar a Venezuela con una carga hipocresía terrible que nadie les cree. Cuando ellos son injerencistas tratan de meterse en los asuntos internos de Venezuela, financian a la oposición venezolana, la mantienen en España, conspiran contra el gobierno venezolano, existen a reuniones aquí en Venezuela para salir del presidente Nicolás Maduro, pero se sienten agredidos. Se sienten agredidos. O como cada vez que ocurre un hecho en Venezuela que es similar a otros hechos en estos países, en esos países son calificados de actos de terrorismo, pero en Venezuela no. Es la hipocresía de una diplomacia de algunos países que no tiene nada que ver con diplomacia sino con órdenes que da el imperialismo norteamericano. Son órdenes que da el imperialismo norteamericano que ellos van a decir que no van a reconocer. No importa. Aquí va a haber elecciones. En verdad va a haber elecciones. Y yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que Nicolás Maduro va a repetir como presidente de la República. De verdad no tengo ninguna duda. Y si la derecha nos las pone mientras más fácil nos las ponga, mejor. Para nosotros. Mejor. Eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a descuidar, vamos a caer en el triunfalismo. No. Vamos a hacerlo. Y ahí entra la segunda pregunta. Yo creo que las bases del Partido Socialista de Venezuela. Primero que el Partido Socialista de Venezuela hay que hacerle un reconocimiento por todo el esfuerzo que ha venido haciendo desde su fundación. Eso fue fundado el 15 de diciembre del año 2006. Y a partir de allí ha habido congresos. Estamos convocando al Congreso este año 2018 corresponde al Congreso del Partido de acuerdo a los estatutos. Cada cuatro años debe reunirse. El último lo hicimos en el año 2014. Seguramente después de las elecciones vamos a llamar al cuarto Congreso del Partido. Y tiene que ver con una gran organización política. Nuestras bases están claras de su militancia. El que es el Partido Socialista Unido de Venezuela y ahorita vamos a una campaña por toda Venezuela de fortalecimiento de la imagen, de los cuadros de revisión de lo que tengamos que revisar en plena batalla electoral nosotros el partido está moviéndose en toda Venezuela. Nosotros vamos hoy por ejemplo y convocamos un acto por decir una ciudad a la que se les ocurra dentro de mañana a las 10 de la mañana y te garantizo que el Partido Socialista Unido de Venezuela es la vanguardia de esa gran movilización. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Un gran partido el más grande de Venezuela sin ninguna duda y que surja somos Venezuela como un elemento de alternativa electoral movilizadora a cara a unas elecciones. Yo no creo que divida absolutamente nada al contrario debe ayudar a sumar a sumar todas las vertientes a sumar así como suma el Partido Comunista como suma el PPT yo te voy a poder confesar personal lo dijo el presidente pero lo confieso yo ayer yo nunca voté por Quinta República yo cuando me tocaba votar no votaba por Quinta República estaba al frente de Quinta República Miquelena no votaba yo iba y votaba por el Partido Comunista cada vez que me tocaba votar así hay gente que no le gusta un partido A, B o C esto es una alternativa que se presenta total y absolutamente válida estamos en tiempos electorales nosotros queremos ganar las elecciones las vamos a ganar limpiamente y las vamos a lograr con la mayor cantidad de votos de manera que no resta al contrario suma es una fuerza para sumar 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 más fuerza a una gran fuerza que va en movimiento los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela siguen haciendo su trabajo los equipos políticos estadales están intactos los equipos políticos municipales intactos los CLP las UVC el gran pueblo patriótico sigue trabajando exactamente igual así como ha habido partidos de la derecha que no han podido legitimarse que le tuvieron miedo y se esconden detrás de que no vamos a no vamos a cumplir al CNE en general le tuvieron miedo a recoger el 0,5% de la firma por ejemplo la voluntad popular tuvo fue miedo sabían que no la iban a recoger entonces asumen la posición de de como dicen los niños terribles no, no voy porque soy rebelde rebelde nada son realistas en verdad se dieron cuenta que no iban a recoger la firma primero justicia sabía que no iba a recoger la firma porque son parapetos son parapetos y está por verse si la elección democrática la recogió el partido socialista unido de Venezuela no porque es la fuerza más grande de Venezuela ha habido la fuerza política más grande de Venezuela y ha habido partidos que apoyan la revolución que no han podido recoger la cantidad de votos y no se han legitimado no han podido fueron a un proceso y no pudieron y se quedaron pues otros si lo hicieron y no tuvieron ningún problema en la recolección de la firma bueno que esto es dinámico total y absolutamente dinámico el partido socialista unido de Venezuela estará allá arriba y a la izquierda no tengamos ninguna duda y es la principal fuente política electoral de la revolución bolivariana hoy, mañana y lo seguirá haciendo por muchísimos años no tengamos duda de eso y de victorias tantas victorias miren ahí están los ojitos de Chávez los ojitos de Chávez son impelables que vaya a votar va a votar por los ojitos de Chávez y veremos los resultados sumamos mira nos agrada que se sigan sumando fuerzas revolucionarias todos los días ojalá los trabajadores organizados las mujeres los jóvenes se organizen cada día para tener más fuerza la revolución bolivariana nosotros hemos demostrado en todos estos años la fortaleza de esa diversidad la gran fortaleza no es lo mismo la fuerza de los trabajadores ahorita que cuando llegó el comandante Hugo Chávez a la presidencia en el año 98 no es lo mismo los trabajadores nos veían andaba con él en esa campaña pues hacer un acto con los trabajadores costaba costaba ahorita no ahorita los trabajadores es una de las principales fuerzas que tiene la revolución bolivariana la fuerza armada exéctica totalmente ahorita no la fuerza armada nacional bolivariana sabe que es parte de un proyecto de país sabe que es parte de un gran proyecto que para nada aleja a un soldado del futuro del país no al contrario suma 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 y eso es lo que quisiéramos y quisiéramos inclusive marco que algunos sectores de la oposición se dieran cuenta de eso estos días estaba realizando se cumplieron 16 años de la no sé si el término es abolición de la ley que permitía los créditos indexados en Venezuela Darío Viva Darío estaba por ahí fue el artífice eso se derogó esa ley que permitía los créditos indexados ¿a quién favoreció eso? a la clase de los sectores medios que les habían quitado su casa con unos créditos y llegó Chávez y mandó a parar y no solo mandó a parar sino que ordenó que le devolvieran la plata que le habían cobrado de más y ahorita mucha de esa gente dice que la revolución les va a quitar las casas que cosa más contradictoria que cosa más ese llamado es a la gente que crea que se venga para acá nosotros no estamos en contra de nadie no, no, no estamos a favor de todo pero reglas claras conservan amistad para nosotros la prioridad hoy, mañana y siempre serán los que menos tienen fue la prioridad del comandante Hugo Chávez la prioridad de Nicolás Maduro y por eso nos atacan tanto ¿qué país del mundo está construyendo más viviendas que Venezuela? ¿qué país del mundo llega ya a 93% de su población en posibilidad de ser pensionada y está pensionada por el Estado a pesar de la guerra económica que es un país que tiene crisis humanitaria etcétera, etcétera, etcétera que estamos en una gran batalla sí que estamos en una gran batalla ojalá que nuestro pueblo entienda el momento histórico sabemos que lo va a entender pero ojalá que se entienda para que estas cosas no vuelvan a ocurrir a ocurrir estos sectores de la oposición como se van a aplaudir cuando los venezolanos y las venezolanas estén pasando por problemas no vale todo debemos empujar para sacar a este país adelante si la derecha quiere gobernar a este país que ganen las elecciones tiene una oportunidad pero le queda poco tiempo ¿qué día es hoy? ya 29 tres meses apenas porque febrero tiene 28 días tres meses en el caso que se llegue hasta el 30 de abril no necesariamente tiene que llegar hasta el 30 de abril eso va a ser antes puede ser un mes puede ser 15 días puede ser 20 días cuando el CNE diga ese día será nosotros tenemos candidatos no sabemos que va a ser la derecha a estas alturas bueno muchísimas gracias a todos y a todas nos vemos el día viernes en el Congreso del Partido y el día 4 en la calle en la calle manifestaciones populares en apoyo a Nicolás Maduro muchas gracias escucharán entonces ustedes declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello